La pandemia continúa, está volviendo con más rigor. En las últimas semanas ha aumentado de manera sostenida el número de casos en muchas zonas del país. El virus ataca primero el conglomerado urbano de Lamba y luego se irradia hacia el interior del país. Lo que suceda en la segunda ola va a depender de las medidas que implementemos, de que haya un control riguroso en cada jurisdicción y fundamentalmente del compromiso de cada miembro de nuestra comunidad. El presidente de la Nación acaba de anunciar medidas restrictivas para los sectores que sean de alto riesgo en el país. Las definiciones del presidente parecen estribar en tres escalones. Uno de ellos relacionado con una medida nacional que compete a todo el país. ¿Cuál es? Suspender los viajes egresados. Saben ustedes lo que ha pasado con los viajes egresados. Ha regresado fundamentalmente aquellos del exterior con muchísimos contagios. Y los internos también. Bueno, esa medida se tomó. Es la medida que va a todo el país, de punta a punta en Argentina. Después hay un segundo escalón. Para las zonas que estén medianamente complicadas con la situación sanitaria y de contagios. En esos casos quienes van a tomar la decisión son los gobernadores. Los gobernadores. Y un tercer escalón para aquellas zonas, regiones de alto riesgo sanitario y de contagio. Y ahí aparece todo el desglose de las medidas que ustedes seguramente ya más o menos escucharon, que son la suspensión de las reuniones sociales de más de 20 personas, el cierre en la nocturnidad. Bueno, queremos decirte algo que es concreto y es puntual. Porque la verdad a esta hora se ha generado mucha incertidumbre. Ninguna de estas medidas que son para las zonas de alto riesgo rigen ahora, en este momento, en la provincia de Córdoba y en ningún departamento de Córdoba y menos aún en el Río Cuarto. Todo continúa igual, salvo aquel tema relacionado con los viajes egresados que corre para todo el país. No hay ninguna medida restrictiva nueva de las que anunció el presidente para la provincia de Córdoba y para el Río Cuarto hasta ahora, hasta este momento. Mañana, como ya anticipamos ayer, habrá una reunión en Córdoba, habrá anuncios. Sabés que en Córdoba hay zonas rojas que están incluidas entre los departamentos más calientes. Anoche te lo contamos también. Habrá que ver si la provincia toma una determinación para esos lugares, para esos sectores. También anoche te contábamos que siguiendo ese esquema de acuerdo a la cantidad de habitantes, a la densidad de cada departamento, Río Cuarto estaba en un tercer escalón de importancia en esta situación. Con lo cual, tenemos que contarte que hay una medida que es la de los viajes egresados que va para todo el país. Que en Córdoba y en Río Cuarto no le caben ninguna de estas medidas todavía, hasta ahora, hasta el próximo anuncio. Puede ser mañana, puede ser pasado, o puede que no sea. Todo esto tiene que ver con la evolución de los casos y la incertidumbre que hay respecto de cómo va a evolucionar. Pero esta es la información que te damos ahora, en este momento. Ha cundido en algunos casos el error a partir de los canales que se jactan de ser nacionales que en realidad son porteños. Porque a Lamba seguramente le van a afectar las medidas que ha anunciado el presidente. De hecho, hay medidas que son concretamente para el Lamba, como el caso del transporte. ¿Cuál es el dato central del cual tenemos que hacernos cargo? Del que habló el presidente, pero que viene hablando todos los médicos infectólogos del país. El impacto que está generando la segunda ola. La cantidad de casos que tenemos. El índice que hay de positivos en los testeos, que es altísimo. Lo venimos diciendo, del 30%. Hoy Argentina acaba de marcar un nuevo récord en cuanto a la cantidad de casos. Río Cuarto tiene hoy una cifra alta de riesgo y de casos. Son 76. Pero lo que ustedes tienen que tomar atención a esta circunstancia es esta cuestión, la de cuidarse. Y va a ir en eso la posibilidad de que se apliquen o no la necesidad de estas medidas en Río Cuarto. Pero para toda la gente que está hoy nos manda mensajes relacionados con eventos que se iban a realizar este fin de semana, salidas. Bueno, estas medidas que acaba de anunciar el presidente de la Nación no se aplican hasta este momento ni en Río Cuarto ni en la provincia de Córdoba. Mañana se va a notificar si esto va a ocurrir o no. Saben ustedes, porque también forma parte del criterio que te contamos todos los días, que ninguno de los estamentos de los gobiernos quiere avanzar en medidas de restricción salvo que los obliguen las circunstancias. Bueno, Río Cuarto no va a cambiar nada a partir de los datos que tenemos ahora. Si esto empeora, bueno, obviamente será zona de riesgo y lo podrá llegar a hacer todo el país. Esa es la clave. Esa es la clave de lo que tenemos para contarte hasta ahora. Lo que pasa en este país federal. Porque en definitiva va a ser eso, un criterio federal. El presidente acaba de decir, en aquellas provincias donde la cuestión no sea gravísima, bueno, los gobernadores van a decir. Y ningún gobernador por ahora parece tener en mente tomar este tipo de medidas, salvo en los lugares complicados. Ya sabés, en Córdoba hay 18 municipios que ya están aplicando las medidas restrictivas fundamentalmente para la noche. Eso depende de cada lugar, con el aval, por supuesto, de la provincia, incluso de los COES regionales, ya ni siquiera provinciales. Pero esto es lo que tenemos para contarte a esta hora, que tiene que ver con esta visión federal del país. No hay restricciones, salvo lo de los viajes turísticos relacionados con los egresos. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos. Esto es Telediario. Tanto tenemos para contarte. Había tanta expectativa en torno a lo que iba a anunciar el presidente de la Nación, que volvió a remarcar, a subrayar lo que tiene que ver con la situación complicada que se vive, con el nivel de contagios, la cantidad de contagios y todo lo que puede operar en nuestro país en esta circunstancia. En un marco en el que países, ya lo vamos a repasar también, están tomando medidas mucho más severas que las que acaba de anunciar hoy el presidente de la Nación. Bueno, te acabamos de contar, ¿qué va a pasar en Córdoba? Lo vamos a decir a lo largo del noticiero, pero te podemos asegurar que hasta ahora, hasta hoy, hasta este momento, en Río Cuarto no hay ninguna medida restrictiva, salvo las empresas de turismo, los vamos a escuchar. También vamos a escuchar a los gastronómicos. Anoche fue anticipo que se iban a reunir con las autoridades municipales, lo hicieron. Los gastronómicos son los primeros preocupados en cuidar a la gente, en cuidarse a sí mismos y cuidar a la gente, porque es cuidar el negocio, además. Con todo el impacto que tiene cualquier tipo de restricción comercial, ustedes ya lo saben, sería un golpe durísimo, como de hecho se va a tomar en algunos lugares de nuestro país. El presidente dijo, se está repitiendo el esquema desde el principio de la pandemia, desde la provincia de Buenos Aires y desde el AMBA, los contagios se van a trasladar al interior. Bueno, habrá que ver qué pasa con esa situación. Decíamos, en Córdoba no se van a tomar medidas restrictivas por ahora, salvo que mañana ya tengamos otros casos, bueno, se irá viendo del día a día. Lo que sí se analiza es las restricciones de ingreso a la provincia, porque esa es la gran clave. Si sabemos que la cuestión viene de otras provincias, seguramente va a tener un impacto muy importante lo que va a ocurrir con la circulación desde el exterior a la provincia de Córdoba. Bueno, esto se va a medir con las horas. Mañana Córdoba va a anunciar qué tipo de medidas va a tomar. Esas restricciones van a haber y en algunos municipios seguramente se va a avanzar con el cierre nocturno. Hasta que se conozca una nueva medida, un cambio importante, acá en Río Cuarto no hay cambios. Y la cantidad de casos hoy es importante. 76 se han informado en Río Cuarto y Argentina hoy ha dado un salto considerable también, con más de 22.000 casos. Ya vamos a estar repasando todo esto. Y el análisis, por supuesto, de esta situación. Anoche hablábamos con uno de los médicos que son asesores del Gobierno Provincial y del Gobierno Nacional. Y él los había anticipado que íbamos a tener más de 20.000 casos en estos días, en esta propia semana. Bueno, hay médicos que están diciendo, bueno, estas medidas tienen que avanzar y tienen que ser ya en buena parte del país porque si no, la situación será más grave todavía. Buenas noches, Marina, Mariano y Guillermo. Bienvenidos. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, Pablo. El saludo para todos. Buenas noches. Bueno, charlamos un poquito sobre esto. Han visto lo del presidente. ¿Qué opiniones tienen? Yo no pensé que iban a ser tantas medidas las que iba a anunciar. Supuse que iba a sugerir restringir la nocturnidad y alguna otra cuestión. Y me sorprendió. Tengo entendido que para nuestro departamento estas medidas más fuertes, bueno, no van a terminar impactando. Pero nunca pensé que se iba a avanzar hacia tantos ámbitos. Bien. Yo me quedo pensando en los gobernadores, ¿no? Que hasta el momento, cuando eran todas decisiones nacionales, por ahí no tenían que tomar esas responsabilidades. Ahora como que deja un campo de acción esta autonomía a tomar decisiones a cada uno de los gobernadores, de los intendentes, en el cual tienen un rol absolutamente distinto al que venían tomando, al menos en el inicio de la pandemia, y lo que se especulaba por ahí con decisiones un poco más nacionales que no las ha tomado y que va a dejar en este semáforo, como se entiende en la pandemia epidemiológica, a cada una de las autoridades a tomar algunas decisiones y eso es un rol distinto, diferente. Pero tienen un piso las provincias para tomar decisiones. Menos de eso, no. De ahí para arriba pueden tomar decisiones, de ahí para abajo no. Lo dijo el presidente hoy, estas zonas que son de alto riesgo. No, claro. De alto riesgo. Exactamente. En realidad es un esquema que se sigue en el mundo. Sabemos que en Francia hay estados que, bueno, ahora son casi el 80% de los estados que van tomando las medidas, en los Estados Unidos lo propio, en la mayoría de los países es bastante focalizada la situación. A mí me parece que pecó de claridad comunicacional el mensaje del presidente. Uno puede reprochar, coincido con vos, Pablo, en el sentido de que hay un flujo informativo que concentra los intereses en lo que sucede en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, pero eso es responsabilidad de los medios de comunicación. se los puede criticar, pero no imponerle una lógica. Pero el presidente tiene la obligación, porque esta zona, es decir, ¿cuáles son las zonas críticas y cuáles no? ¿Dónde estamos nosotros parados? ¿Cómo se sabe esto? Me parece que eso generó... Pero eso es el decreto. Eso es que perdió el decreto. Claro. Y este es el punto. ¿Cómo varía ese semáforo? Lo que pasa es que si es subjetivo, no, no, no. No, no, es que no puede ser. Es que no puede ser, exactamente. Bueno, pero por eso digo que para mí hubo un problema comunicacional. Inicialmente yo tenía expectativa de que se iban a tomar medidas mucho menos contundentes que las que se tomaron. Coincido con Marina en esto. Pero cuando uno empieza a desagregar, bueno, pero esto es para todo, ¿para quién es? Y además, en un país como el nuestro, ¿se puede separar distritos que son lindantes por un criterio estadístico? Digo, puede que la realidad del departamento vecino, el de Río Cuarto, sea diferente. Pero el flujo de uno a otro lugar no nos iguala. Bueno, pero ahí va a estar el control. No va a cambiar el estatus. ¿Perdón? Va a ser una cuestión de control. Bueno, ¿los controles de quién? ¿De los municipios que tienen o que no tienen casos? Y la otra cuestión, yo no estoy tan de acuerdo con el criterio, si hay casos, tomamos medidas. Para mí las medidas se tienen que tomar para que no haya casos. Bueno, eso es central. Eso es central. Hablaba con dos médicos de los que están pidiendo restricciones y dicen eso. O sea, me permito analizarlo en estos términos, porque vos acabás de hablar de las dos cuestiones. Lo primero que sentiste cuando uno vio el mensaje, decís, qué medidas. Y después te ponés a ver y la verdad que no son medidas. Hay una zona nacional que la verdad afecta solamente a los egresados. Que muchos la están cuestionando, además, algunas de las medidas que se tomaron a nivel nacional. La de la circulación, por ejemplo, que cuando se dice nacional, no es nacional. Y aquí está también el núcleo de por qué el presidente lo dijo en los términos que lo dijo. Bueno, porque hay poco margen de tolerancia política. Porque acá si hubiera un acuerdo, si no hubiera un presidente solo anunciando medidas, si tuvieran los gobernadores, si tuvieran las fuerzas políticas de la oposición, el consenso de las medidas le daría una legitimidad distinta. Pero eso no se pudo conseguir porque la oposición no apoya, porque no está de acuerdo, por lo que sea. Bueno, lo que hay que tener es claridad comunicacional. Y además, puede que hace un año atrás la pandemia nos sorprenda. Era incertidumbre. Hagamos muchas cosas porque no sabemos lo que va a venir. Bueno, ahora la conocemos a la pandemia. Sabemos de su gravedad. Entonces, no se puede esperar hasta que estemos con el semáforo rojo para tomar medidas. Hay que tomar medidas para no llegar al semáforo rojo. Bueno, yo creo que eso que vos acabas de decir es clave. Si vos pensás así, me parece que eso tiene una lógica impecable. Evitemos tomando medidas restrictivas. Lo que está claro es que no las quieren tomar. No, pero está claro que mucha gente en la sociedad no quieren que se tome. De hecho, lo hablamos ayer, Pablo, o antes de ayer. La gente opinaba de una manera con 20.000 casos sobre la mesa. 22.000 casos sobre la mesa empezaron a cambiar de opinión. Bueno, también va para la gente esa idea de, para la mayoría de la sociedad, esta idea de si no hay casos no nos importa. No, nos tiene que importar para que no haya casos, porque ahora ya están los casos. Sí, pero vos sabés que todas las encuestas que hemos hecho, y han sido más de una y más de diez, la gente dice, no, no, que se tomen las medidas que se tienen que tomar. Lo que pasa es que nosotros hablamos con representantes de comercio, y claro, sería un suicidio para los comercios a nivel comercial, una cuestión central. Pero me parece que ese eje que vos planteaste tiene una lógica. Otros no, porque la verdad es decir que son medidas muy graves. Y no, pero la verdad hay una sola medida que es chiquita, a mí me parece chiquita la de los egresos. Pobre los chicos que egresan, que quieren viajar, es el momento más importante de su vida, no lo digo por eso, pero digo porque afecta a poca gente. Si vos tratás por actividad, todos te van a decir, no, lo mío tiene que seguir. Sí, bueno, cada uno tiene lo suyo, claro. Porque también es lógico, natural. Lo que pasa es que alguien tiene que estar por encima de esa defensa sectorial que es legítima. Que cada uno se pone el porqué a mí. Y claro, efectivamente. Y tomar un consenso general. Yo entiendo lo que vos decís, Guillermo, y entiendo lo de Pablo. Ahora, si vos no tenés medidas, si vos no tenés casos con una precaución, tomando las medidas que estás tomando de precaución y demás, ¿por qué vas a restringir si te está dando resultados? Salvo que haya algún indicador o alguna variable que vos hayas cambiado en tu accionar que te van a provocar casos. Bueno, yo creo que hay una variable. No, pero la realidad te responde esa pregunta, Mariano. La realidad misma te la responde. Teníamos 5.000 casos y los especialistas decían, tomen medidas porque vamos a tener 10.000. Bueno, pero porque estás haciendo mal. Pero si vos hoy por hoy en Río Cuarto seguís sosteniendo, estás teniendo 70 casos, que es mucho, que es un montón, pero estás teniendo 70 casos con una movilidad, con cierta precaución y con ciertos protocolos, ¿por qué lo vas a cambiar si no va a aumentar? Porque se observa la curva de contagios. Tenías 18 casos hace 20 días. Observa el ascenso de la curva de contagios. Esa es la tendencia que van mostrando los especialistas. Digo, si no la frenamos acá con medidas, va a seguir creciendo. ¿Por qué pudiste tener menos contagios sin restricciones? ¿Pero qué menos contagios si venimos de 18 casos y pasamos a 70? ¿A dónde hay menos contagios? ¿Hay más contagios? ¿Pero qué tiempo tuvimos con uno? El tiempo que hubo menos. Es decir, veamos lo que pasó en Europa y en el resto del mundo. Hubo una caída y viene la segunda ola. Bueno, pero porque se cambió. Hay una cuestión que ustedes nos están sumando, que la verdad no ha tenido el impacto que todos queremos todavía, pero es la vacuna. No podemos decir el año pasado pasó esto y este año pasó lo otro sin tener en cuenta la vacuna. Sí, y el sistema sanitario que se reforzó. También lo dijo el presidente. Es una diferencia. Sí, pero partí con un piso grande. Bueno, pero el año pasado fuimos a la fase 1 con 80 casos en el país por día. Ahora tenemos 22.000 y no vamos a la fase 1. ¿Estamos tomando medidas? ¿Dios por eso? Sí, sí, Guillermo. Pero está el otro también. Aprendimos, el sistema de salud es otro, hay cambios y está la vacuna. Pero lo que vos decís es sí, sí, están los casos. Y dijo el presidente, todos los países que nos rodean están tomando más medidas restrictivas. Yo creo que hay más para correrle por ese lado, como hiciste vos, Guillermo, que por el otro, la verdad. Porque sí, son medidas muy severas. Habrá que ver el decreto. Resulta que mañana nos enteramos que es alto riesgo. Bueno, alto riesgo es tener... Bueno, y nos involucran a todos y ahí sí, bueno. Estamos hablando sin tener el decreto, que es el derramiento. Por eso yo partía de la idea de que aquí hubo, para mí, falencias comunicacionales del presidente. Hicieron falta las filminas. No sé decir las filminas, pero por lo menos un rigor informativo que no nos pusiera todo en estado de debate para ver, che, ¿qué nos toca, qué no nos toca, qué conviene, qué no conviene? Puedo contar una intimidad, puedo contar una intimidad, que a lo mejor refleja lo que vos decís. Yo no lo escuché al presidente en vivo y en directo el mensaje. Lo leí, primero. Estaban unas llamadas trabajando, lo leí. Si lo leés, es claro. Es claro porque dice, hay una medida nacional. Viajes de regreso sorprendido. Segundo ítem. Aquellos que tienen los casos moderados de contagios y de riesgo sanitario, bueno, cada gobernador lo va a decir. Tercer escalón. Los de alto riesgo, esto. Es claro si lo lees. Claro, si lo escuchás por ahí, incluso el tiempo que le dedica a explicar todas estas medidas... Claro, pero ¿dónde está la separación de moderados, alto riesgo? El Ministerio de Salud de la Nación lo dice. En la última semana pasamos de tener 48 a tener 85 departamentos de alto riesgo de contagios. Eso está determinado por el Ministerio de Salud de la Nación. Esa es la categorización, según lo que yo tengo entendido. En la provincia de Córdoba hay 7 departamentos, no está incluido Río Cuarto. Me parece que es esa la categorización que se va a tomar la del Ministerio de Salud de la Nación para implementar o no las medidas. Sí, buen dato es. En el sentido de Río Cuarto... Pregúntale, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos estamos? ¿50 kilómetros menos de los departamentos lindantes o que están en riesgo? ¿Qué vamos a hacer al respecto, digo, en el departamento de Río Cuarto? Hubo controles interdepartamentales. ¿Perdón? Hubo controles interdepartamentales. ¿Los hay ahora? No, no. En algún momento, ustedes dicen. Ah, sí, sí. Por eso digo, por eso pregunto. Porque también es muy lábil el límite, el límite entre los que tienen y los que no tienen. Y la circulación permanente, el flujo de ida y vuelta todo el tiempo. ¿Saben qué? Mientras están ustedes, le vamos a hacer un lío bárbaro, como nos gusta hacerle a Silvia. Vamos con los chicos a compartir las medidas y cómo está planteada, porque estamos hablando de esto, pero lo tenemos todo muy detallado en las tramas respecto de, textualmente, cómo el presidente de la nación lo acaba de anunciar. Bueno, con las particularidades, lo vieron solo ahí en la calle de armas, si no me traiciono a la memoria, se llama ese lugar de Olivos, de la residencia de Olivos, que estaba solo, claro, porque tiene coronavirus, ¿no? Y no podía estar rodeado por nada. Mirá, esto es textual, ¿eh? A nivel nacional, se suspenden para todo el país los viajes grupales degresados, de estudio y grupos turísticos, que la verdad era uno de los focos de contagio claves. ¿Está bien? Sí. Primer ítem. Segundo dice, en las zonas del país de mediano riesgo epidemiológico y sanitario, es facultad y responsabilidad de gobernadores adoptar en forma temprana medidas que disminuyan la circulación para prevenir los contagios. Sí. ¿Está claro, me parece? Sí. Mediano riesgo. Y ahora vamos a las de mayor riesgo, alto riesgo, y acá están todas, que la verdad son contundentes. Dice, se suspenden actividades sociales en domicilios particulares, se suspenden las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas, se suspenden los casinos, los bingos, las discotecas, cualquier salón de fiestas, se suspende la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados, donde participen más de 10 personas, se establece el cierre de los barrios y restaurantes a partir de las 11, y se prohíbe la circulación entre las 0 y las 6 de la mañana. Según las jurisdicciones, las autoridades podrán ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar. El criterio que hay en Córdoba, que no sé si será anunciado mañana, estamos caminando a tientas, moviéndonos entre la información, pero es que hay una restricción en la circulación, pero que sea desde la 0, hasta las 6 de la mañana. Eso que quiero comentar, la provincia de Córdoba acaba de emitir un comunicado informando que, si bien espera las publicaciones del DNU Nacional, se anticipa que los espacios de funcionamiento nocturno deberán cerrar de 0 a 6, de lunes a viernes, y de 1 a 6 los días sábados, domingos y feriados. Claro. Bueno, ¿qué se acabó? Los boliches. Y los bares. Claro, pero digo... Después de las 12. Los espectáculos nocturnos, eventos musicales, artísticos. Pero lo fundamental, digo, era que era el ojo de la tormenta, me parece... ¿Las fiestas? Claro, todo eso, olvídate. Yo dije que los boliches, pero en realidad debería haber dicho las fiestas. Bueno, eso se verá mañana, pero es decisión de cada uno de los gobernadores. Pero me parece que el tema de la circulación nocturna estaba claro que iba a ser el primer lugar a donde se iba a llegar. Gracias, compañeros. Pero nos reencontramos cada uno con su tema más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!